El Tribunal Electoral se refiere a las papeletas que serán utilizadas en las elecciones judiciales. Los candidatos no podrán hacer campaña. Obviamente no hay, digamos, para las elecciones judiciales, las fuerzas políticas, no pueden hacer campaña, ¿no?, ni los candidatos. El órgano electoral se compromete a difundir los méritos y hacerlo también de manera amplia y abierta. No hay restricción para los medios de comunicación para que pudieran entrevistar a los candidatos, para que se puedan generar foros, debates, con la única condición de que se dé un equilibrio, se guarde una equidad entre los distintos candidatos. Ahora hay una gran facilidad en comparación al 2011. ¿Recuerdan ustedes? Era una sola papeleta muy grande, con muchos candidatos. Ahora son dos papeletas, ¿no? Una papeleta con circunscripción nacional, donde están los candidatos y candidatas del, en este caso, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Y luego ahora hay otra papeleta que es departamental. Y simplemente son cuatro para el Tribunal Constitucional y cuatro para el Tribunal Supremo de Justicia.